Estamos haciendo la simulación de un taller, como si fuera un taller de costura. Entonces nos hemos organizado de manera tal de que parezca un taller. O sea, estamos trabajando en serie. La opinión está muy buena porque desde el curso nos enseñan a trabajar. Entonces, cuando nosotros salimos del curso, podemos tener una salida a elaborar y ya tenemos, sí, cómo hacerlo. Porque no es que nos enseñaron a coser y nada más. Nosotros salimos aprendiendo cómo trabajarlo. Pero trabajamos, una gente cose, el otro corta, el otro diseña, todo por parte. ¿Ya iniciaste con alguna experiencia laboral que tiene que ver con el taller, con la costura en sí? Sí, exactamente. He tenido gente que ya me conocían antes y ahora al incursionarme y perfeccionarme en lo que es la costura, yo lo hacía sin conocimiento, sin moldes. Ahora yo estoy un poquito más perfeccionada. Y sí, ya tengo gente que le estoy arreglando, cosiendo, diseñando. Lindo. A mí fue una experiencia re linda y esto me parece bárbaro porque, bueno, es como que te conoces entre todas. Unos cuando venían a hacer los cursos éramos 10, 12, a veces un poquito más. Y ahí, bueno, ahora nos conocimos todas. Estoy cosiendo con chicas que no había cosido nunca. Y, bueno, uno cose una cosa, te pasa la cartuchera, le pones el cierre. O sea, es como lindo. Me encanta. Claudia, ¿cómo te enteraste de este taller de costura en el marco de la Universidad Barrial? ¿Y por qué te sumaste? Mira, es porque me gustó siempre. Siempre lo hacía a mano, nunca con máquina. Y, bueno, y me enteré porque mi marido trabaja en la uni y, a su vez, tengo conexión con los chicos de la uni Barrial. Y, entonces, bueno, el año pasado me quedé con ganas. Este año, ni bien surgieron las inscripciones, me inscribí. Bueno, tuve la suerte de poder hacerlo. Para mí fue algo muy importante cuando me enteré, por medio de mi hermana que me avisó, porque yo ya hacía unas costuras, ¿viste?, en mi casa. Y esto es como que me sirve para especializarme y para ver si tengo un medio laboral más ingresos para mi casa. Y quedarme en mi casa y no tener que salir a la calle a trabajar como trabajo de empleada. Marcela, desde lo técnico, ¿qué te aportó? Decías que tenías conocimientos previos y ¿cómo se fue sumando el conocimiento adquirido aquí en la Universidad Barrial, en este taller? Y esto, por ejemplo, me enseñó a manejar lo que es moldería, que yo no lo hacía. Y, bueno, tomar medidas, todas esas cosas, fue espectacular. Lo que uno aprende y lo que va aprendiendo de a poco es muy buena la salida. Y agradezco a la Universidad que nos da esa oportunidad. Aquello que no podemos pagar un curso porque, viste, que hoy en día son muy caros. Y es agradecida, más que agradecida.